El jefe de la unidad de defensa, Carlos Deberich, entregó al presidente de Puerto Jennifer la certificación internacional. Sin duda que esto es un hecho importante porque permite que el puerto como tal pueda operar al mismo nivel que todos los puertos que están a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná, cumpliendo tanto normativa nacional y obligatoriamente normativa internacional. Este puerto tendrá un costo menor económicamente, entre el 15 y 20 por ciento, y reducirá el tiempo entre 9 y 11 días. En este momento se están introduciendo desde Chile hacia Bolivia, a través del puerto de Arica, 180 mil contenedores, de los cuales 100 mil vienen para Santa Cruz. De esos 100 mil, 30 mil podrían estar siendo ya operados por Puerto Jennifer. Eso significa que a través de las relaciones internacionales con las cuales se está haciendo, se está integrando el puerto de Puerto Jennifer con el resto del mundo. El presidente de la CAINCO resaltó estos beneficios del nuevo puerto internacional para los exportadores. Que presenta muchas ventajas comparativas con relación a la única alternativa de carga que tenemos en este momento, que es el puerto de Arica. El hecho de que este puerto de Nutriol hubiese conseguido ya estos permisos y registros, como el primer puerto en Bolivia, nos satisface mucho. Yo creo que a todos, en poco tiempo más vendrán también los otros puertos, y esto seguramente va a incentivar la posibilidad de seguir dando alternativas reales. Gracias. Gracias. Gracias.